¿Emir? ¡Seira! ¿Qué hacen? ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá está en casa! Hola, papá. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, mis dulces niños? Me extraño mucho. Mamá nos tomó fotos hoy. Eso es genial. Me dijo que se los enseñaría a la abuela. ¿Cómo me veo? Te ves valiente. Mis fotos son mejores que las tuyas. Pero yo soy más lindo que tú. ¿Salma? ¿Salma? Estoy aquí, cariño. ¿Qué haces, cariño? Tomar fotografías. ¿De repente eres fotógrafa? Voy con mi madre. En el pueblo. ¿Ocurrió algo? Recibí una llamada. Dijeron que estaba enferma. Tengo que cuidar de ella. Las fotos son para ella. No ve a sus nietos hace mucho. ¿Iremos todos juntos el sábado? No, descuida. Puedo ir yo sola. ¿Irás sola? Y no sé cuánto me voy a quedar. Los niños tienen colegio y tú tienes trabajo. ¿Es tan grave su estado? No lo sé, pero espero que mejore. ¿Es largo su tratamiento? Eso no lo sé aún. Bien. Los niños, ¿ya saben? ¿Ya les dijiste? Les diré. Desearía que... que los cuides. ¿De acuerdo? Los niños. Los niños. Los niños. Cariño, mi príncipe, mis dulces hijos, mis pequeños, debo irme ahora. Quiero que sean felices, no estén tristes mientras no estoy. Quiero que ambos sean fuertes. Te pareces mucho a mí y tú también, ¿de acuerdo? No quiero dejar los hijos. ¿Qué puedo hacer ahora? Perdónenme, pero ya llegó mi hora. No quiero morir sin dejarlos a salvo. Alguien nos cuidará. Todo esto es por ustedes. No vivirán sin una madre. Eso es imposible. Ni tampoco lo permitiré. No quiero abandonarlos, pero no tengo otra opción. Siempre los amaré, hijos. Perdónenme, perdónenme. Perdónenme, pero no me dejó nada más. Perdónenme. Perdóname, perdónenme, perdónenme. Perdónenme, perdóname, perdónenme. Perdónenme. Mamá, ¿por qué lloras? ¿Te pasa algo? ¿Por qué estás triste? Mamá, ¿cuándo vuelves? No tardes mucho. Te extrañaré demasiado. No tardes mucho. Volveré cuando su abuela esté mejor, ¿bien? No será mucho. Te extrañaré, mamá. Y yo también. Llévanos contigo, mamá. Llévanos contigo. No puedo. ¿Quién va a estar con su padre, hijos? ¿No lo van a dejar solo? Quiero que me prometan que no llorarán cuando yo me haya ido y que no molestarán mucho a su padre. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Lo prometen? Y cuando vuelva, quizás puedan pensar que he cambiado. No sé qué va a pasar. Puede que cambie mi temperamento. No se enfaden conmigo, ¿de acuerdo? Bien. Siempre los querré, hijos. Siempre. Vamos, Alma. Llegaremos tarde. Los extrañaré. No lo olviden. Dios, protégelos. No se olviden de mí, ¿de acuerdo? ¿Cómo te olvidaremos? Recuérdenme siempre. Los quiero. Dios. Que Dios los proteja a ambos. Que Dios te proteja. Quiero que te portes bien en el colegio, ¿está bien? Ven y escucha lo que dice papá. Mis hijos. Adiós. 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 ¡Mamá! ¡Espera! ¡Mamá, no te vayas! ¡Espera, Nir! ¡Ven aquí! ¡Mamá! ¡Espera, Nir! ¡No nos dejes! No me volverá, ¿verdad? Seguro que sí. Salma, ¿estás ocultando algo? ¡De nada! Siento que te vas a morir. No es habitual en ti. La parada estaba por aquí. Ya está por llegar. Salma, ¿qué te dijo el médico? Rakan. ¿Qué? Bien, el doctor dijo, tú y yo no deberíamos estar cerca. ¿Cómo? Quiso decir en la cama. Esto afectará mi salud. Estaba dispuesta a decirlo, pero no pude. Pero, si fuera algo así, podríamos haberlo resuelto. Esperando unos días. Cierto. No te preocupes. Sonríe ahora. Si no viajo hoy, me iré mañana. ¿Te importa si me quedó? Cuida de los niños. No te preocupes. Y cuando regrese, cuidarás de mí sin importar lo que me pase, ¿verdad? Dime, ¿por qué dices esto? El médico dijo que yo tendré cambios en mi estado de ánimo y... Tenga. Y así que cuando vuelva a casa, habré cambiado mucho. ¿De qué estás hablando? Vamos. Llegas tarde. Cuídate. ¿De acuerdo? Salma, ¿qué pasa? Cariño, no llores. Ya es suficiente. Perdóname. Vamos, mamá. Vamos. Ten cuidado. Ya voy. Esto es pesado. Espere. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.